Hola amigos, ¿qué esconde la tierra en sus profundidades? Pues aparte de metales nobles, piedras preciosas y minerales, esconden el pasado. Sí, han oído bien, el pasado. Y en el mismo subsuelo se pueden encontrar auténticos tesoros históricos. Solo es necesario tener un poco de suerte. Aaron Smith vive en la ciudad británica de Whitby. Desde su infancia, Aaron Smith, ha sido aficionado a los fósiles que comenzó a buscar junto a su padre. Ahora está en la universidad y continúa buscando artefactos interesantes. Un día, Aaron estaba haciendo lo que más le gustaba, es decir, buscar algo inusual en Sunset Beach. Pero obviamente no esperaba encontrarse con algo tan increíble y fuera de lo común. Recorriendo la playa, el chico notó una esfera misteriosa. Mirándola, uno pensaría que era de origen sobrenatural o extraterrestre. Aaron a simple vista notó que estas cosas eran muy similares a las pelotas de Quidditch, el juego deportivo ficticio de los libros de Harry Potter. Al final resultó que una capa de pirita de hierro cubrió la acumulación de piedra caliza a lo largo de los años. Los buscadores de artefactos llaman a este mineral oro de dragón. Debido a esto, el hallazgo de Smith fue llamado bola de cañón de oro en los medios. Pero lo más interesante fue lo que sucedió después. El estudiante partió con cuidado la esfera, y así ver qué había en su interior. En ella yacía un ammonite en forma de espiral, un molusco fosilizado bien conservado del periodo jurásico, el cual se quedó atrapado bajo la capa de pirita de hierro. Los científicos estiman la edad del artefacto en 185 millones de años. Esto significaba que antes este pedazo de tierra estaba bajo el agua. Así fue como un simple estudiante aficionado a la búsqueda de valores geológicos hizo un fenomenal descubrimiento. ¿Cuándo crees que aparecieron los primeros templos? En noviembre de 2018, un equipo de arcoólogos polaco-kuhaitíes descubrió el templo más antiguo del Golfo Pérsico. La construcción está ubicada en el norte de Kuwait, en el desierto de Al-Zubiyaj. Según los expertos, la construcción tiene más de 7.000 años. El líder de la expedición, el profesor Piotr Bilinski, de la Universidad de Varsovia, describe el templo como un edificio rectangular con un nicho en la pared en el que se han conservado los restos de un horno de cenizas. Antiguamente el templo estaba rodeado por un muro circular, característico de los lugares de culto. Los antiguos califican el hallazgo de sensacional, ya que el segundo templo más antiguo de la región es de al menos 2.500 años más joven que este. Según Bilinski, el edificio encontrado fue construido según las tradiciones de la misteriosa civilización Ubait, los predecesores de los sumerios. Se establecieron en Mesopotamia e influyeron en las regiones vecinas. Junto al templo, los arqueólogos encontraron un análogo a la casa de un pueblo. Pero en Noruega, los arqueólogos encontraron algo mucho más grande, a saber, un barco vikingo de 20 metros. Un georadar de alta resolución ayudó a encontrar este objeto tan inusual, gracias a una anomalía subterránea descubierta, la cual tenía la forma aproximada de un barco. El antiguo barco estaba a solo medio metro de la superficie, en un espacio redondo y vacío del que se había extraído el suelo. Se supone que este es el llamado barco de los muertos, los vikingos solían utilizar barcos funerarios para el entierro de sus líderes. Previamente se encontraron tres barcos similares bien conservados, sin embargo, los noruegos aún no tienen prisa por excavar. Para empezar, planean desarrollar un mapa digital del montículo y organizar varios estudios para evaluar el estado de este milenario artefacto. Además, el barco en sí, los empleados del Instituto Noruego para la Investigación del Patrimonio Cultural descubrieron ocho túmulos funerarios previamente desconocidos. Según ellos, solo los vikingos nobles pueden ser enterrados cerca del barco. Parecería que en Egipto todas las tumbas han sido ya encontradas y exploradas durante todo este tiempo, pero no. En el año de 2018, unos arqueólogos egipcios encontraron la tumba bien conservada del sumo sacerdote Wachti, que tiene más de 4.400 años. La tumba se encuentra cerca del Cairo en el pueblo de Saqqara. Está decorado con jeroglíficos de colores, estatuas de faraones y frescos que representan al difunto sumo sacerdote y los miembros de su familia. La altura de la tumba es de 3 metros y su longitud de unos 10 metros. Ahora los expertos continúan excavando, descifrando numerosas inscripciones y examinando nuevos artefactos alojados en él. Mostafahu Asiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dijo que el descubrimiento era el único de su tipo en las últimas décadas. Y aquí otro hallazgo interesante. Unos arqueólogos han encontrado recientemente las primeras imágenes de perros en Arabia Saudita. Los científicos estiman que la edad de las pinturas rupestres encontradas en las montañas es de unos 8.000 años. Representan 349 perros. Algunos cazan gacelas y cabras montesas, otros caminan con unas especies de correas atadas a la cintura de sus dueños. Según los expertos, estas son las primeras representaciones de perros en el mundo. Este nuevo hallazgo arqueológico confirma las investigaciones de que las personas de la zona domesticaron animales salvajes y se dedicaron a la cría de animales hace unos 7.000 u 8.000 años. Los animales de los dibujos recuerdan a los perros de Canaán actuales. Al mismo tiempo, estos 349 animales representados tienen características individuales, diferentes colores, manchas y puntos en sus pelajes. Y desde Arabia Saudí nos trasladamos a México. Arqueólogos del Instituto de Antropología e Historia de México han descubierto unos tesoros de la civilización maya. Alrededor de 150 artefactos rituales han permanecido intactos durante más de mil años. Se guardaron en una de las cuevas de Balamco, en la península de Yucatán. Básicamente se trata de vasijas de cerámica con imágenes de dioses. Unos residentes locales encontraron la cueva con estos tesoros en 1966, pero un arqueólogo que llegó allí ordenó sellar la entrada. Esta vez, los investigadores lo encontraron mientras estudiaban el pozo de sacrificio de los indios mayas. La cuebla de Balamco, recién descubierta, ayudará a arrojar luz sobre la historia de la creación y caída de la antigua ciudad Chichen Itza. ¿Sabías que había escuelas de gladiadores? No muy lejos de Viena, geofísicos y arqueólogos han encontrado la escuela de gladiadores más grande fuera de Roma. Para tal grandioso hallazgo, los científicos ni siquiera tuvieron que utilizar las palas. El complejo fue descubierto usando sensores remotos, después del cual unos visualizadores 3D llevaron a cabo una reconstrucción virtual del edificio basado en los datos del radar. En sus 19.000 metros cuadrados hay un campo de batalla de arena, gradas de madera, baños romanos, un campus para animales salvajes, edificios con habitaciones pequeñas y una sala común con un sistema de calefacción del suelo. Algunos de los elementos de esta escuela de gladiadores nunca se habían visto antes, las excavaciones aún no han comenzado. En 2015, decenas de barcos hundidos de la época de los imperios bizantino y otomano fueron encontrados en las aguas del archipiélago griego Fourni. Los investigadores descubrieron los barcos por accidente durante una expedición frente a la costa de Bulgaria. La principal característica de los hallazgos es su excelente conservación, y esto se debió gracias a las condiciones únicas del Mar Negro. A más de 150 metros de profundidad no hay ni luz ni oxígeno. Por ello, las maderas en las profundidades del aguas del Mar Negro prácticamente no se descompone. El equipo internacional de arqueólogos marinos ha contado ya más de 60 barcos y continúan realizando excavaciones submarinas. El ejemplo más interesante es un barco mercante griego que se hundió durante una tormenta hace casi 2.500 años. Conserva mástiles, timón, bancos de remeros y utensilios de pasajeros. Anteriormente, tales vasijas solo se conocían a partir de dibujos en cerámica de la Grecia Antigua. Los científicos dejarán la nave en el fondo para no dañarla. En el otoño de 2017, unos arqueólogos alemanes informaron sobre un asombroso hallazgo que podría obligar a los antropólogos a revisar las teorías sobre los orígenes humanos. En el lecho seco del Rhin, un equipo de investigadores encontró muestras de dientes humanos. Se pudo establecer que la edad de los fósiles era de unos 9,7 millones de años. Debido a la revisión de los increíbles datos, la noticia del hallazgo se pospuso un año. El examen confirmó que los dientes encontrados son de hecho varios millones de años más antiguos que todos los demás descubiertos en Europa o Asia. El líder del equipo arqueológico, Herbert Lutz, cree que podrían pertenecer a un austrolopithecus. Y llegamos al final del video amigos, escribe tu opinión sobre el mismo en los comentarios, dale a me gusta y comparte el video con tus amigos. Gracias y hasta pronto.